Donde acaba lo horizontal, empieza lo vertical. Y donde acaba lo vertical, empieza lo vertical tirando hacia el infinito. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? ¡Piedra! Joder, nerviosismo. Joder, nerviosismo. Irnos a otra, a una cueva que hemos visto desde él. Ahora es que es muy arriesgado. ¡Felicidad! Porque nos queda, nos queda el horto. Han sido casi 16 horas de actividad. Pablo... ¡Vamos! 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 Se ha roto el brazo izquierdo. Auténtico pánico.